El Senador Alfredo Martínez Y es la teoría del vaso medio lleno medio vacío Lo que si fue muy bueno yo y rescato de la elección en Santa Cruz Río Gallegos especialmente en el caso nuestro pero de Santa Cruz Es que se están volviendo a buscar los equilibrios dentro de la provincia Una provincia que estuvo muy desbalanceada en este último tiempo Políticamente hablando La Cámara de Diputados en la provincia sobre 24 miembros Tiene solamente 2 de la oposición Y ese tipo de cosas genera un mecanismo de construir la política Que no es la más saludable Nosotros hemos hecho una muy buena elección En forma conjunta con la gente de masa Que se logró allá digamos hacer un acuerdo por debajo No arriba digamos en la categoría presidencial Donde esa sumatoria supera al frente para la victoria Independientemente de que Máximo Kirchner fue el más votado La sumatoria de los dos de este frente que se llevó adelante Unión para Vivir Mejor supera digamos por un porcentaje No demasiado grande pero se supera lo que es el frente para la victoria ¿Y cómo fue la campaña de Máximo? Que fue su debut electoral Sí, exactamente Él tomó digamos como dos vertientes Una que era una gran presencia en los medios Gráficos especialmente Spot televisivos, etcétera Y optó por el camino de recorrer Él estuvo recorriendo mucho Charlando en las unidades básicas Con los vecinos Ese fue un poco digamos el eje de la campaña Que él llevó adelante Y bueno, le ha dado su resultado Conociéndolo tan bien como lo conocen ustedes los santacruceños ¿Cómo lo imaginan acá en la Cámara de Diputados? Yo creo que va a tener un rol absolutamente distinto Al que tuvo el padre El que tuvo Kirchner, ¿no es cierto? Kirchner de alguna manera lo que hacía era dejar un lugar muy importante Para mantener un lugar de conducción O sea, prácticamente no estuvo acá en la Cámara de Diputados Yo creo que va a tener un rol distinto Honestamente no sé cuál va a ser el rol que va a tener Lo que sí es cierto, de acuerdo a estos resultados Tendría que darse una cuestión tremendamente distinta Santa Cruz va a aportar a Máximo Kirchner Y a Roquel, digamos, para que vengan a la Cámara Uno y uno Porque se renuevan dos bancas de la provincia Claro Y en el caso Ustedes tienen elecciones para gobernador Ahora en octubre ¿Cómo se perfila el tema? Nosotros tenemos un candidato que está posicionado Un hombre que viene trabajando hace mucho tiempo Que ganó en 2013 Ganó, digamos, las dos veces que él ganó Es en cuestiones legislativas Exactamente Esperemos que esta vez sea en la parte ejecutiva Para poder acceder al gobierno en la provincia Viene recorriendo Tiene un piso muy interesante Del cual él parte Realmente está superando un 40% Antes de alargar ahora la campaña En forma directa Y nosotros lo que tenemos allá Es la ley de lemas ¿No es cierto? Que está en discusión todavía En el área judicial Pero creo que va a aplicarse La ley de lemas La justicia responde todavía al oficialismo Allá en la provincia Y eso es lo que le va a permitir Al oficialismo Estas diferencias que tiene Que a veces son muy duras Poder, digamos, dirimirlas De una manera Que es saludable para ellos Es decir, hacerla interna En la general Y sumarse los votos Para que alguno de ellos Se quiera que ver con la conducción de la provincia Santa Cruz es la única provincia Que tiene ley de lemas Sí, es la única provincia Por lo menos que queda O había otras que la tenían Pero la fueron eliminando Con el tiempo ¿Y ustedes la habían eliminado también? No, se había, digamos Eliminado para la categoría de gobernador Se seguía manteniendo Para las categorías locales Y para diputados Pero en este caso Se ha ampliado Con la reforma que hubo Cada vez que hay una elección Se va modificando la ley electoral Tenemos un sastre electoral Muy eficiente en el oficialismo Que va haciéndolo de acuerdo A las necesidades que tienen en ese momento Esas modificaciones Vienen de la época de Néstor Kirchner Que fue el que le sacó Bueno, la fue surciendo La constitución La reformó dos veces Exacto Dos veces con reforma de la constitución Y la modificación de la ley electoral En más de dos oportunidades Y esa ley electoral Es la que permite Que hoy por hoy La oposición tenga solamente dos miembros Exacto Porque una de las modificaciones Fue no solamente la ley de lemas Sino la aparición De lo que es la figura Del diputado por pueblo En vez de haber una bicameral Como hay en otras provincias O como hay acá en la Nación Allá son De los 24 diputados Es uno por cada localidad Son 14 Más 10 Que son del Distrito General El puerto Y eso hace de que hoy La cámara tenga ese desbalance Que tiene El cerebro de esas modificaciones Era Carlos Zannini Carlos Zannini Él fue el ingeniero Que armó toda la estructura Siempre No solamente allá en Santa Cruz Cuando acá hubo Las modificaciones que hubo También digamos Desde lo que fueron Los testimoniales Hasta lo que fueron Las colectoras Etcétera No tengo la certeza Pero no tengo ninguna duda Que ha sido Zannini El que ha llevado adelante Estas cuestiones Algunos dicen que ahora Si llegan al gobierno Él como vicepresidente Va a ser el que va a gobernar ¿Ustedes ven Qué ven Eventualmente De suceder A que ganara El Frente por la Victoria? No creo Creo que cada uno Va a tener un papel Yo creo que va a ser Un vicepresidente Con una presencia Mucho más importante Eso No me cabe duda Por las características Personales de Zannini Y por Lo que representa De alguna manera Para el Entre comillas El modelo No es cierto Yo tengo la tremenda esperanza De que Zannini No venga Independientemente De que si viene Será el vicepresidente Será la gente La que va A definir esto Pero Creo que no va a tener El rol característico Que han tenido Los vicepresidentes Sino algo Mucho más importante De participación Y ustedes Volviendo a la provincia Y a la Pelea por la gobernación Una de las participantes De esa pelea Por el lado del oficialismo Es Alicia Kirchner A quien usted Supo vencer En su momento ¿No? Sí Eso fue en el año 95 Yo iba Por un segundo Mandato En la municipalidad De Río Gallegos Y ella era De alguna manera Digamos Con otros más Porque era también Ley de Lema En ese momento Y en esa oportunidad Digamos Hubo una gran polarización Entre los dos Yo saqué El 60% De los votos Y ella sacó El 30% De los votos En esa instancia Ajá Y Río Gallegos Está bastante Los periodistas Que fueron allá Para cubrir la elección La vieron bastante mal La verdad A mí me da Mucha bronca Y mucha pena Ver y recorrer Mi ciudad Nunca estuvo tan mal Como hasta ahora Realmente increíble Más de 120 días De conflicto municipal La basura Que no se levanta Las cloacas Que se tapan Y desbordan Y aparte Una ciudad Que no tiene conducción No hay gestión Bueno Ahora Sacaron Al intendente Días antes De la elección El presidente Del consejo Del librante Asumido Y bueno A ver cómo Pueden encaminar Y ojalá Que lo hagan Porque esto Independientemente De que Nos puede beneficiar O no Que la ciudad Este mal Realmente Como vecino De la ciudad Y como ex intendente Me duele mucho Verla en esas condiciones Mucho más Cuando los habitantes Son los rehenes De este conflicto Muchas gracias No, por favor No, por favor No, por favor